Un saludo fraternal para cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Compartimos la lección de Escuela Sabática, lección 9, titulada Los ritmos del descanso. El texto para memorizar Génesis 2.3. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué podemos pensar cuando nuestra mente viene esas imaginaciones? ¿Cómo fue? Y pensamos, bueno, el primer día la luz. ¿Qué dices? Pues nosotros nos imaginamos algo muy maravilloso, ¿no? Cuando el Señor dice, sean las flores y las flores van surgiendo. Sí, tuvo que haber sido algo digno de ver. Ahora, recordemos que cuando Dios le dice a Adán que él es el creador, Adán creyó por fe, porque Adán no vio a Dios crear nada. Ni siquiera cuando Dios creó su compañera, Adán no lo vio. Otro detalle aquí que tenemos que mirar es también el tiempo. Dios creó un tiempo especial. Hemos dicho muchas veces, Dios pudo haber dejado la semana de seis días, pero el sexto día faltaba algo. Por eso dice la Biblia y terminó Dios el día séptimo. ¿Qué terminó Dios? De crear un tiempo. Creó Dios un día. ¿Para qué creó ese día? Dice el texto que leímos para memorizar que ese día el Señor lo santificó y lo reposó. Descansó y lo descansó. Entonces, ahí está el propósito. Y el propósito es que Dios separa ese tiempo como un tiempo especial. De eso entonces vamos a estudiar esta semana. Así que bienvenidos, hermanos queridos. Preludio del descanso, parte para el domingo. Génesis 1.4 Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1.31 Y vio Dios todo lo que había hecho y de aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Día a día Dios creó. Debe haber sido una experiencia muy bonita. Ver a Dios decir las cosas. Y que fueran hechas. Y que todo fue apareciendo, ¿no? La luz, las plantas, los animales. Esto tiene que haber sido un espectáculo, si lo podemos decir así. Pero fíjense ustedes en el texto. En cada día Dios dice que era bueno. En el 31 dice en gran manera. Fue bueno en gran manera. Cuando nosotros nos imaginamos estas cosas, también nos llenamos de gratitud. Hay gratitud en nuestro corazón. Porque Dios lo creó todo, ¿para quién? Para nosotros. Sí. Imagínense ustedes ese huerto. Esa vegetación. Los árboles llenos de frutos. Los animales con sus vivos colores. Entonces, y todo Dios lo puso en las manos del hombre. Entonces, todo lo creó Dios como marigenia. Con su palabra. Con su voz, sí. ¿Y cómo creó al hombre? Con sus manos. Aquí ya Dios cambia el método. Dios forma a Adán y a Eva con sus manos. Vamos a leer los textos que nos ayudan a comprender esta parte. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y supló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dos instituciones de la semana de la creación. ¿Cuáles son? El sábado y el matrimonio. El sábado y el matrimonio. Y algo que tenemos que resaltar es que estas dos instituciones han sido atacadas por el diablo con todo su empeño. El día de reposo y el matrimonio, la familia. ¿Cómo está la familia hoy? Destruida, cada vez está peor. Y cada vez más ridiculizado el matrimonio. Entonces, Dios formó al hombre con su propia mano. Miren este pensamiento. Dios se inclina y comienza a dar forma al barro. La creación de la humanidad a imagen y semejanza de Dios es una lección objetiva de intimidad y cercanía. Dios se inclina y sopla vida en la nariz de Adán, y éste se convierte en un ser viviente. La creación especial de Eva de la costilla de Adán agrega otro elemento importante a la semana de la creación. El matrimonio es parte del diseño de Dios para la humanidad. Una sociedad sagrada de compañerismo. El mandato de descansar. Dios formó, hemos dicho, un tiempo, un espacio. ¿Para quién dio Dios ese tiempo? Para toda la humanidad. O el día de reposo para los judíos. No, éste fue dado al hombre, para todos. Sí, pero esa es la objeción que siempre tenemos. Todos escuchamos, es que eso es para los judíos. La pregunta que siempre nosotros hacemos y que no tiene una respuesta es, ¿cuántos judíos habían en Génesis 2, 1 al 3? Ninguno. Ninguno. ¿Quién estaba allí? Adán. Adán y Eva. Estaban la primera pareja. Dios entonces crea ese espacio y lo crea para el hombre. Tiene un propósito especial y es comunión. Dios espera que haya un tiempo. Fíjense en ustedes que la humanidad hoy, por eso tal vez, con toda seguridad, ha buscado explicaciones de la creación en otras cosas. Aún en los mismos animales, que venimos del chango, que una explosión, un montón de cosas absurdas. ¿Todo por motivo de qué? ¿De haberse olvidado de qué? De ese tiempo especial. Tiempo de Dios. De no reconocer a Dios como creador. Correcto. Otra objeción aquí para que la analicemos es, en el Génesis no aparece el mandato explícito de guardar el sábado. ¿O usted lo encuentra? No. No está. Pero Dios estableció el sábado como día de descanso desde el Génesis, desde la creación. Por supuesto. Y muchas cosas no están en el Génesis. Tampoco dices, no matarás. Ni onda a tu padre y a tu madre. Pero vemos que cuando se cometieron faltas contra esos mandamientos, resaltó que era malo. Claro. Y no fue aplaudido en el Génesis esas cosas. Y se tenían como un pecado. O sea, ellos sabían que estaban haciendo mal. Claro. Cuando Caín mató a Abel, ¿qué pasó? Todo se trastornó. Porque había violado un mandato del Señor. De hecho, Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Para santificarlo. Y ese acuérdate habla de que ya existía. Porque no van a decir acuérdate de algo que no se conocía antes. Sí, claro. Es que el término cuando uno dice acuérdese es porque está diciendo a la persona que no olvide lo que ya está establecido. El deseado de todas las gentes, libro del lenaje de Fouay, en la página 254 dice, Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra, de la creación, es una señal del amor y el poder de Cristo. No podemos entonces olvidarnos de nuestros orígenes. Nosotros venimos de la creación de Dios. Y el sábado es un recordatorio de esa creación. Circunstancias nuevas. El texto para esta parte se encuentra en Éxodo 16, 14 al 31. Vamos a analizar ahora una parte bien importante. 40 años vagando por el desierto. Pero los que vagaron por el desierto y que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes entraron? Los hijos de ellos. Los menores de 20 años. Hubo un momento cuando Dios les dijo, ustedes no van a entrar. Entrarán todos sus hijos, los de 20 años, hacia atrás. Hasta que todos no murieron, en el desierto no entraron. Cuando entran entonces ahora a la tierra que Dios les había prometido, hay algunos privilegios que ellos tuvieron. Y un privilegio es el santuario. El santuario formó parte del pueblo de Israel. Tuvieron el privilegio de tener el santuario en el centro del campamento y pudieron ver la nube que indicaba la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Cuando se movían, sabían que era hora de hacer las maletas y seguir. Esta nube que brindaba sombra durante el día y la columna de fuego que proporcionaba luz y calor durante la noche eran recordatorios constantes del amor y el cuidado de Dios por ellos. Estos sucesos eran maravillosos, ¿no? Como ellos, el Señor con su amor protegía al pueblo en el día, el calor y en la noche les daba ese refugio. De verdad ha sido algo muy bonito. Sí, y el apóstol Pablo lo menciona. ¿Y saben a quién es el que se les refiere cuando la nube y todas estas cosas? A Jesús. Jesús era el que guiaba al pueblo en esa peregrinación. Otro recordatorio importante aquí para que lo tengamos en cuenta es lo que pasaba en Éxodo 16 y que además también nos prueba que el sábado era anterior al Sinaí porque una de las objeciones también que encontramos que nos presenta es que antes del Sinaí no había ley de Dios y eso no es cierto. En el Génesis está los diez mandamientos, hay mención de los diez mandamientos y que era una señal en Éxodo 16. Lo que sucedió con el maná. El maná. Y esto tiene también un asunto bien bonito, ¿no? El maná cada día, pero cada día la porción para ese día. Pero el sexto día, doble. Y es que era muy bonito porque lo que ellos recogían, el que no creía y recogía un día, por decir, un día a la semana, doble porción, eso amanecía dañado. O el que guardaba. O el que guardaba. Pero el que recogía lo que era el viernes para el sábado, eso no se dañaba. Exacto. Vemos ahora el asunto de la generación nueva, de los que entraron a la tierra prometida. Esta nueva generación debió haber estado preparada para recibir de Dios cada una de sus promesas. Pero también podemos analizar aquí que aunque Dios quiso que entrara una nueva generación, estos también cometieron, podríamos decirlo, los mismos errores. Los mismos errores que sus padres. ¿Cuáles fueron sus errores? Rebeldía, quejas. Fue un asunto lamentable que nos sirve a nosotros también como de referencia. Y que nosotros también como que caemos a veces en esos mismos errores de ellos. Claro, en las quejas, en un montón de cosas que como seres humanos no estamos exentos. Es que la Biblia dice claramente que lo que pasó con ellos se escribió para que fuera para nosotros un ejemplo. Entonces, hemos analizado acá en esta parte la importancia de que las cosas se vean tal como son. Dios entra una nueva generación a la tierra. Les da señales de su promesa, de su poder protector. Les hemos analizado el asunto de la luz en la noche, de la nube que les cubría del calor en el día y de el maná. El maná es una prueba tangible del día de reposo con un propósito especial de Dios. Otra razón para descansar. Texto para esta parte, Éxodo 20, 8 al 11. Y Deuteronomio 5, 12 al 15. ¿Qué razones tenemos para descansar? Hablemos por lo menos de dos razones fundamentales. ¿La adoración? Adoración, esa es una. Y con un agravante. El conflicto final se decidirá por adoración. ¿A quién adoramos? ¿Cómo lo adoramos? Y fíjense en ustedes lo que dice en Apocalipsis capítulo 13. Habrá tremendo conflicto, Apocalipsis 13 y 14, en cuanto a la adoración. Y otra razón para adorar. Que Dios es el creador. Apocalipsis 14, 6. Adoramos al Señor porque Él es el creador de todas las cosas. Digno de que nosotros saquemos tiempo para adorarlo a Él. Y no cualquier tiempo. De una manera especial. Y no cualquier tiempo. El tiempo que Él separó, que Él dijo. Porque muchos dicen, no, es que de todas maneras yo adoro a Dios en cualquier día. Lo importante es que lo adoremos. No, no, no. Eso tampoco es así. Porque por lo menos el cumpleaños de una persona, pues, se celebra el día que cumple. Siempre yo he pensado que cuando lo celebran ocho días después, pues, o ocho días antes, pues, que no es, no es lo mismo. Igual el día de reposo. El día de reposo es el séptimo día. En este caso, el sábado. Pueden haber muchas otras razones para que nosotros adoremos al Señor. Pero esta razón, la razón de acordarnos del creador. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y también la razón que nos da el versículo 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. Y por lo tanto, Jehová reposó el día séptimo y lo santificó. Así que, hermanos y amigos, esto es fundamental que nosotros lo comprendamos. La creación de Dios con razones fundamentales para que le adoremos. Y sobre todo, en el día de reposo. La observancia del sábado. Ahora, aquí el asunto que tenemos presente es el momento de adorar. ¿Cuál es la atmósfera que nosotros deberíamos crear cuando probemos el sábado? Porque es que en el mundo cristiano el sábado se ve como una carga. No, y algunos dicen que esa es una maldición, que una carga, que a veces dicen que los variseos ponían en el pueblo que ni ellos mismos querían llevar. Entonces, ¿cuál es la atmósfera que debemos crear? ¿Qué dice Isaías 58, 13? Si retrajeras del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Cuál es la expresión ahí que nos llama la atención? Un día de delicia. Tienes un día de tristeza o de yugo. Es un día de qué? De delicia, de gozo. Si lo llamares delicia, o sea, un tiempo agradable para Dios y para los que lo guardamos. Por lo tanto, es bien importante que lo comprendamos así. Dice en Primera de Juan 5, 3, que guardar la ley de Dios no es un asunto pesado. Debe ser un asunto agradable. Y en este caso, el día de reposo. ¿Qué otro asunto importante se debe promover en el día sábado? De tantas cosas bonitas que debemos promover el compañerismo. Ayudar a los demás, visitar a los enfermos, preocuparnos por el prójimo. Todas esas cosas están incluidas. Mateo 12, 12 dice que es lícito hacer el bien en el día de reposo. En el día de reposo. Por lo tanto, eso es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el santo sábado. Y compartir lo que hemos mencionado. Por lo tanto, hay algo que nosotros lo hacemos. Esperamos que en su iglesia se practique. ¿Qué es? Invitar a los hermanos. Invitar a alguien a la casa, un hermano, un amigo. Compartir con él un almuerzo. Eso es compañerismo. Y eso es parte del descanso. Es parte de que tengamos confraternidad. Y eso es muy bonito. Es bien bonito cuando a veces sobran lugares a donde ir a almorzar. Y usted va a invitar a alguien. No, ya estoy invitado. Mira, me invito allí. Eso no lo podemos perder. Como no podemos perder la recepción del sábado. Que es otro asunto que se ha perdido muchísimo. Ya no hay recepción del sábado. A veces hasta para despedirlo, lo despedimos rápidamente. Porque estamos más deseosos de despedirlo que de recibirlo. Por lo tanto, hay cosas en la observancia del día de reposo que son bien importantes para nosotros. Y evitar esas rutinas, evitar las cosas rutinarias, ¿no? Que aún en lo que nosotros planeamos para el sábado, debe ser algo también nuevo. Y la comida es una de las cosas que debería ser también algo especial. Y si hay niños, con mayor razón. Que los niños recuerden, cuando ya sean adultos, las comidas del sábado. Que el sábado tenía momentos especiales en familia. Ajá, y eso es fundamental. Yo sé que hay muchos, muchos de ustedes y jóvenes que recuerdan eso. Ya sus padres no están, pero ellos recuerdan que el sábado era un día muy especial y que había cosas especiales en el día de reposo. Dios dio a los seres humanos un recordatorio de su poder creador. El sábado nos invita a contemplar la gloria del Creador en el santo día de descanso, más que en todos los demás días. Hemos de estudiar los mensajes que Dios nos ha dejado escrito en la naturaleza. Cuando nos acercamos íntimamente al corazón de la naturaleza, Cristo hace que su presencia sea real para nosotros y habla a nuestros corazones de su paz y amor. Pensamiento que se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 15 y 16. Una acusación que carece de verdad es que los adventistas solo adoramos a Dios en el sábado. No, 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 eso no es cierto. Dios es adorado por los adventistas en todos los días. Pero que hay un tiempo especial, eso sí es cierto. Y ese tiempo especial es el día de reposo. Oramos los lunes, los miércoles, los viernes, estudiamos la palabra, cantamos también. Escuchamos buena música, adoramos al Señor. Tenemos reuniones en nuestros templos también en parte de la semana. Pero que es el sábado, un día, un momento especial, un tiempo especial. Hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros y por compartir nuestro comentario. Bendiciones para todos.